Solo diré que no sé si puede retratar la miseria humana más al natural que ver salir tanto número de gente con tanta confusión y lloros de mujeres y niños tan cargados de impedimentos y embarazos. Y a la verdad, si estos han pecado, lo van pagando. Don Juan de Austria. Carta del 6 de noviembre de 1570. Hola, avancemos por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y a su singular escudero. Ahora lo que Ricote le cuenta Sancho Panza es uno de los pasajes más problemáticos de Cervantes. Dadas las relaciones sociales que se están mostrando, es difícil tomar como algo serio el tono apologético de la descripción de la ley de expulsión que realiza Ricote. Primero, subraya el terror causado por el pregón y bando que Su Majestad mandó publicar contra los de mi nación. Pero entonces, respalda la decisión de Felipe III valiéndose la misma lógica y las mismas metáforas que se utilizaban para justificar dicha ley. Me parece que fue inspiración divina la que movió a Su Majestad a poner en efecto tan gallarda resolución. No porque todos fuésemos culpados, que algunos había cristianos firmes y verdaderos, pero eran tan pocos que no se podían oponer a los que no lo eran. Y no era bien criar la sierpe en el seno teniendo los enemigos dentro de casa. Finalmente, con justa razón, fuimos castigados con la pena del destierro, blanda y suave al parecer de algunos, pero al nuestro, la más terrible que se nos podía dar. ¿Qué está pasando aquí? Como poco, Ricote evidencia un síndrome de Estocolmo al simpatizar con sus perseguidores. Viendo las intenciones de Cervantes, la bondad inherente de Ricote triunfa sobre su propia adhesión a la expulsión. Puedo estar equivocado, por supuesto. Sería más acertado decir que la ironía y el perspectivismo de la compleja narrativa de Cervantes rechazan las conclusiones fáciles sobre este tipo de asuntos. Y nótese otra vez la atemporalidad de la ficción de Cervantes. Miremos al problema de la inmigración musulmana en Europa. La historia no se repite, pero rima. Y aún así, no hay respuestas fáciles. Las cosas se vuelven más trágicas y más complicadas. Ricote describe la agonía de los moriscos. Doquiera que estamos, lloramos por España, porque es nuestra patria natural y es dulce el amor de la patria. Relata entonces su viaje por Francia e Italia y su camino hacia Alemania. De hecho, Ricote vive ahora en un lugar muy bonito, del que los Habsburgos toman su nombre. Dejé tomada casa en un pueblo junto a Augusta. Leemos otro pasaje acaloradamente debatido cuando Ricote afirma que en Alemania no es perseguido por sus creencias religiosas. Llegué a Alemania y allí me pareció que se podía vivir con más libertad porque sus habitadores no miran en muchas delicadezas. Cada uno vive como quiere, porque en la mayor parte de ella se vive con libertad de conciencia. Eso anticipa la importancia fundamental de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. ¿Sabías qué? Ricote afirma que su mujer y su hija son católicas cristianas, aunque admite que él mismo es ambivalente. Aunque yo no lo soy tanto, todavía tengo más de cristiano que de moro. Y ruego siempre a Dios me abra los ojos del entendimiento y me dé a conocer cómo le tengo que servir. Recordemos esta matización neoplatónica sobre la teología. Ricote quiere que Dios le muestre la luz para poder ser un cristiano auténtico. El problema al que se enfrenta Sancho Panza es que Ricote propone que su amigo le ayude a recuperar su tesoro escondido, para que así pueda rescatar a su familia de Árgel. Si tú, Sancho, quieres venir conmigo y ayudarme a sacarlo y a encubrirlo, yo te daré 200 escudos con los que podrás remediar tus necesidades. Que ya sabes que sé yo que las tienes muchas. Nótese que hablando figuradamente, el problema ético de la primera parte, el asunto de los 100 escudos que Carrasco trajo en la segunda parte, ha sido ahora doblado. Y nótese también cómo el robo del dinero de Cardenio por Sancho Panza se relaciona ahora con la expropiación de los moriscos por la corona española, la Inquisición y las oligarquías, y los cristianos viejos que apoyaron la ley de expulsión. Misión Quijotesca. ¿Cuánto dinero le ofrece Ricote a Sancho si le ayuda a recuperar su tesoro? A. 200 maravedís B. 200 reales C. 200 escudos Respuesta correcta C. 200 escudos Como Sancho Negrero en la primera parte, Sancho Gobernador en la segunda parte decepciona a los lectores modernos. Rechaza ayudar a Ricote. Incluso si el morisco fuera a pagarle el doble por adelantado y en efectivo, Sancho Panza dice que no quiere traicionar a su rey. Por parecerme, haría traición a mi rey en dar favor a sus enemigos no fuera contigo si como me prometes 200 escudos me dieras aquí de contado 400. Es más, afirma que no es codicioso. No soy nada codicioso. Y ofrece como prueba el hecho de que no ha defraudado dinero durante el tiempo de su oficio. Dado que Sancho Panza está constantemente interesado en el dinero, en hacerse rico rápidamente, en los sueldos, ¿Cómo podemos creerle? Al final del capítulo 54, Ricote le pregunta a Sancho Panza por su gobierno, señalando cómicamente que no hay ínsulas en tierra firme. Sancho Panza insiste en que ha gobernado como un sagitario, aludiendo a Quirón, el maestro de Aquiles, refiriéndose de nuevo al género clásico de los manuales de consejos de príncipes, que son un tema fundamental en la segunda parte. Ricote le dice a Sancho Panza que deje su fantástica charla sobre gobernar islas y acepte su propuesta de ayudarle a recuperar su tesoro. En este punto, Sancho Panza dice, Conténtate que por mí no serás descubierto, aludiendo el hecho de que se arriesga a seis años en galeras por ayudar a un morisco. Finalmente, Ricote le pregunta a Sancho Panza si ha tenido noticias de su familia, y éste le informa de que un tal don Pedro Gregorio estaba cortejando a la hija de Ricote. El tema favorito de Cervantes de los amantes pertenecientes a distintas clases sociales. Gregorio no es solo un español cristiano viejo, también es el primogénito de una familia caudalada, aquel mancebo mayorazgo rico. Ricote expresa su confianza en que las moriscas pocas o ninguna vez se mezclaron por amores con cristianos viejos, y Sancho Panza lo compadece, dadas las circunstancias políticas. Dios lo haga que entre ambos les estaría mal. Entonces, Sancho Panza y Ricote se abrazan una vez más y siguen caminos separados. Hasta aquí por ahora. Acompáñame en la próxima interpretación de la obra más importante de la literatura hispana. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. Gracias por ver el video.